Soy enviado, por el Espíritu Santo, soy enviado y capacitado por el poder del Espíritu Santo para dar apertura a las cárceles, liberar al oprimido y glorificar a Dios con todo. Denle un aplauso al Señor. Alegrense, alegrense, no teman, ha nacido el Salvador. Con esas palabras, los ángeles aparecieron, dice la palabra, a un grupo de pastores que tenían una vigilia en la noche, estaban cuidando a sus ovejas y llegaron y les dijeron los primeros dos temas. ¿Sabes que cada vez que se menciona el no temas, viene a continuación una buena noticia? No temas, no temas. ¿Alguien está temiendo por algo acá? ¿Alguien está sufriendo de temor? Escucha esto, no temas, te dice el Señor, porque ahora es que vienen las buenas noticias a tu vida. No temas, estoy en control de todo. No temas, le dijeron este ángel a estos pastores, no temas, porque les ha nacido el Salvador. ¿A cuántos de nosotros nos han hablado, nos han dicho una palabra de parte de Dios? Mira, si está haciendo mucho frío, puedo sentir el frío hasta acá, lo controlan ahí también a Julio, para que se acaso. ¿Está bien? ¿Cuántos de nosotros, le vuelvo a repetir la pregunta, ¿cuántos de nosotros hemos recibido una promesa de parte de Dios? Solo uno, dos, tres, son cuantos. A ver, voy a volver a repetirlo. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido una promesa de parte de Dios? Amén. Todos, ¿verdad? Todos hemos recibido una palabra. ¿De dónde ven? ¿Cuántos de los que estamos acá y de los que nos ven por allá, por la media? ¿Cuántos han clamado por ver cumplido la promesa de Dios en nuestra vida? Te dijeron algo y tú estás esperando, tú estás esperando y estás aguardando. ¿Cuántos de acá han clamado y han dicho, Señor, ¿cuándo será que le hago la respuesta tuya, Señor? ¿Cuándo será, Señor, que sea evidente la respuesta del cielo en mi casa, en mi hogar, en mi matrimonio, en la finanza, en la salud? ¿Cuántos de acá hemos clamado y le hemos dicho al Señor? Oh, Padre, ¿cuándo será que lo voy a ver con mis ojos? ¿Ninguno? Amén. Entonces, a los que estén allá, que lo ven por la cara, ¿cuántos de ustedes? Y allá puedo escuchar yo, amén, amén, amén. Todos, ¿verdad? Todos hemos clamado al Señor y hemos dicho, Padre, ¿hasta cuándo? Señor, ¿cuándo será? No es hasta cuándo. ¿Cuándo será que vemos la respuesta tuya, Padre? Ese cambio que queremos ver en nuestra vida, la transformación. Me ayudan con el niño, por favor. Así que, otra pregunta. Escuchen esta otra. Dicen, ¿cuáles son tus sentimientos cuando ves con tus ojos el cumplimiento de la promesa? ¿Cuál es lo que tú sientes cuando ves el cumplimiento de la promesa de Dios a tu vida? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que sientes? Emoción, alegría. ¿Qué más? ¿Qué más? Oye, me le das café a todos, por favor, porque están medio dormidos. A ver, ¿qué es lo que sientes cuando ves la promesa de Dios cumplida en tu vida? Alegría, ¿qué más? A ver, emoción y felicidad, porque el Señor ha respondido. Así es. Entonces, claro, sientes el corazón afirmado. Tú vienes, ¿verdad? Y sentimos, oh, wow, finalmente, dices tú, lo vi. Finalmente, el cabezón este se convirtió, dice la mujer. Nada de esta iglesia, en otro lado. Entonces, ¿verdad que sí? Vemos la respuesta de Dios y le decimos, ay, gloria a Dios y estamos todos emocionados. Les digo algo. Dios había prometido un Mesías, un Salvador al pueblo de Israel desde antes que ellos fueran pueblo. Estaban miles de años aguardando la promesa de Dios. Estaban aguardando a ver cuándo es que se cumplía la promesa. Estoy tratando de describir una escena. Quiero que me acompañes a esa descripción. Que lo entendamos porque esa es la base para el desarrollo de la palabra de hoy. Así como tú aguardas el cumplimiento de una palabra del Señor y quieres verlo con tus ojos, el pueblo de Israel, antes que naciera el Mesías, estaba aguardando. Claro que no todos creyeron, porque hasta el día de hoy muchos de ellos la están esperando. Pero hay otros que sí, que sí creyeron. Y por eso es que de ahí viene un antes y un después del nacimiento de Cristo. Porque hay quienes creyeron. Cuando el Señor Jesús desarrolló su ministerio, hubo doce que le creyeron, uno no le traicionó, pero con los otros se extendió todo esto que se llama el Evangelio. Y alcanzamos esa gracia y estamos aquí hablando de este tema. Porque sí hubo quien creyó en el nacimiento del Señor. Amén. Entonces ellos estaban expectantes. Llevaban miles de años expectantes a ver en qué momento se cumplía la promesa de Dios. Ya el Señor lo había dicho. Desde antes que ellos fueran pueblo, ya Dios había prometido un Salvador, un Mesías. Incluso lo había anunciado desde el Génesis. Y tú me dirás, pastora, pero ¿cómo desde el Génesis? ¿Qué pasó si ahí no había un Abraham todavía, no existía un Jacob ahí no estaba a Judá? ¿Qué pasó? ¿Por qué desde el Génesis? Sí, ahí el Señor fue la primera vez que declaró que vendría alguien por la simiente de la mujer que le pondría la cabeza a la simiente de la serpiente. Ahí una declaración de una batalla brutal entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y Dios le dijo a la serpiente, desde ahora en adelante, por habernos engañado a esto, te vas a arrastrar, o sea, que antes no se arrastraba, te arrastrarás en tu pecho y comerás polvo todos los días de tu vida. Y a la mujer le dijo, la serpiente herirá tu calcañal, esta parte de acá. Pero la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. ¿Estamos claros, verdad? Y hasta donde yo sé, la herida en el calcañal no mata. Pero la herida en la cabeza, esa sí mata, mi hermano. O sea, que Dios desde el Génesis está declarando de que viene una guerra, una guerra entre la simiente, se establece una guerra entre la simiente de la mujer, la simiente de la serpiente, pero también dice quién es el ganador. La simiente de la mujer. Desde ahí está hablando que por el nacimiento que daría a luz una mujer, vendría ese Mesías, ese Salvador, que aplastará la cabeza, que la ha aplastado, que ya la aplastó la cabeza de la serpiente. Y tú tienes la autoridad por herencia legal, tienes la autoridad que el Señor le entregó a Jesucristo a vencer la cabeza de la serpiente, quitándole tu dominio. Ahí también te ha dado a ti la autoridad para vencer y herirle la cabeza a la serpiente que te anda siguiendo por ahí cualquier rastro, mi hermano, de cosas que a ti no te convienen en tu vida. Tú tienes la autoridad del Espíritu Santo dentro de ti para aplastarle la cabeza a la serpiente y decir no más esta situación en mi vida. ¿Estamos claros? O sea, que damos a luz. Diga, damos a luz, damos a luz. El Señor nos ha capacitado para dar a luz una victoria de que estás esperando en tu vida. ¿Estamos claros? Bueno, está aquí, ¿verdad, iglesia? Sí. Entonces, se lo leo rápidamente lo que dice, para los que toman nota, en Génesis 3, 14 al 15. Y Jehová dijo, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste maldita, serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Este, esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañal. Desde ahí está declarada esa guerra. Mujer, que estás acá. Si tú sientes tanta batalla en tu vida, una cosa va a la otra y después otra. Recuerda desde allá del Génesis, además que el Señor declaró esa batalla brutalmente abierta, también te dio la autoridad, ¿para qué? Para ponerle la cabeza, el al pie a la cabeza de ese problema que te está afligiendo. Amén. Y todas las mujeres decimos, amén. Y los varones, también los varones. ¿Por qué? Porque eres simiente de una mujer. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Entonces, se vuelve a mencionar al Cristo prometido. Traje solamente lo de Génesis para que ustedes vean desde cuándo está un Cristo prometido. ¿De dónde, desde cuándo está esa promesa que de la simiente de una mujer iba a venir la autoridad para destruir la cabeza de la serpiente? ¿Estamos claros, verdad? Ahora, se vuelve a mencionar ese Cristo prometido a través de Jacón. Jacón, al que Dios le cambió el nombre por Israel. Les cuento rapidísimo. Jacón tenía doce hijos. Lo sabemos, ¿verdad? Conocemos la historia. Sabemos la historia. Jacón, al que Dios le cambió el nombre Israel, tenía doce hijos. Y se suponía que el Mesías iba a venir por el primogénito, por la descendencia del primogénito. Pero el muchacho falló. Su nombre era Rubén. Se fue y se le durmió a una de las mujeres del papá. Sí, eso hizo. Y eso lo descalificó para que por su descendencia viniera el Mesías. Miren lo que el pecado descalifica, mi hermano. El pecado resta autoridad. Piensen en ese momento. Luego, está Simeón y Leví, el segundo y el tercer hijo de Jacob. Y ellos cometieron algo atroz. Mataron hombres. Dice que agarraban los toros y les cortaba completamente los cachos. Se los cortaban. Era gente fiera y le dice a Jacob, que mi espíritu no tenga ninguna asociación con el espíritu de ustedes. Lo descalificó. Pero por el cuarto, diga conmigo el cuarto. El cuarto. Lo que elijo Judá. A él se lo afirmó de que ahí vendría un gobierno del cual tendría la vara de autoridad. Y eso está en Génesis 49, del 10 al 11. Y le dice, no será quitado el cetro de Judá. Les repito la cita bíblica para aquellos que están anotando. Génesis 49, del 10 al 11. Escuche Jacob diciéndole a su cuarto hijo, a Judá. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga el Mesías. En su Biblia dice Silo. Eso significa el Mesías. Y a él se congregarán los pueblos, atando la vid, su ponío, pollino, y la cepa del hijo a su asna. Lavó en el pino sus vestidos y en la sangre de uvas su mant. O sea que desde ahí también, Jacob le está profetizando que el Mesías vendría por la descendencia de su cuarto hijo, por Judá. Por eso es que hablamos de Cristo, el león de Judá. Precisamente porque fue de ahí que vino, que descendió nuestro Señor Jesucristo. Uno de los profetas más, que menciona más el nacimiento de Jesús en el Antiguo Testamento es Isaías. ¿Por qué estoy hablando todo del Antiguo Testamento? Lo que estoy poniendo son bases para entrar a continuación lo que Dios quiere entregarles el día de hoy. Le decía de que el profeta Isaías fue uno de los profetas que más mencionó el nacimiento de Jesús. Se encuentra en Isaías 7.14. Si me acompaña, dicen amén para aquellos que cargan su Biblia. Isaías 7.14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal que aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Eso está en Isaías 7.14. El profeta Isaías profetizó esto 700 años antes del nacimiento de Jesús. Entonces, vemos que desde el Génesis ya estaba declarado por el Padre, ¿verdad? Desde el Génesis, Dios lo declaró. Luego, Jacob lo vuelve a mencionar en Génesis 49. Y aquí estamos viendo al profeta Isaías profetizando que va a ser a través de una Virgen. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. El aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, diga conmigo, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué significa Emanuel? Significa Dios con nosotros. Amén. Luego, Zacarías. Zacarías también es otro que profetizaba acerca del nacimiento de Jesús. O sea, esto fue esperado, esto fue profetizado. Esto fue, el pueblo estaba anhelando ver esa promesa, ver la promesa cumplida que un día nacería el Cristo, el Salvador. Dice Zacarías en el 9-9. ¿Sabe qué significa Zacarías? Dios se acuerda. Para esos que notan, que toman nota de todo, Zacarías significa eso. Dios se acuerda. Zacarías 9-9 dice, alégrate mucho, hija de Sion. Da voces de júbilo. Así, da voces de júbilo. Yo me puedo imaginar al profeta Zacarías tratando de sacarle voz de júbilo al pueblo y diciéndole, alégrense. Decían, alégrense. Los de aquí no me entendieron, vamos a ver si aquí me entienden. Alégrense. De voces de júbilo. Alégrense. De voces de júbilo, decía el profeta Zacarías. De voces de júbilo, hija de Jerusalén, es aquí tu rey vendrá. Vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un poino. No, hijo de Asna. Él lo estaba anunciando y le decía, deberían de estar contentos. Que Dios tiene memoria de todos ustedes. Es verdad que no lo han visto con sus ojos. El nacimiento del Cristo, del Mesías. Pero la palabra de Dios se cumple. Puede tardar, pero se cumple. Y esta mañana te vengo a decir, iglesia, aunque tú no hayas visto con tus ojos naturales las respuestas que estás esperando de parte del Padre. El Señor te dice, así como profeticé, hace que el nacimiento de mi hijo, hoy te digo que verás la palabra cumplida en tu vida. Porque la palabra de Dios, el confí, el cunavence, cumple. Cuando salga de su boca, no vuelve a él vacía, sino que anda buscando quien le crea. La palabra de Dios está buscando a alguien que le esté creyendo y que diga, Señor, yo creo en tus promesas. Lo veré, Padre. Creer en el Espíritu, confesarlo con su boca y dejarlo establecido que sí, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y que veremos ese milagro, veremos una iglesia con mujeres empoderadas, una mujer, mujeres que le creen al Señor, que pueden apuntar la cabeza de la serpiente para cualquier situación de la que estén en el campo. Los varones levantados en fe y con una fe enquebrantable, sabiendo que tienen, que tienen delante del Señor una posición de privilegio. Porque los varones son los que presentan, los que presentan delante de Dios la ofrenda por su familia. Y dice, Señor, hoy presento, en esta mañana, Padre, presento mi ofrenda de adoración y alabanza de ti. Por mis hijos, por mi mujer, por la familia, Señor, que me ha entregado. Aquí está mi día, Padre, que reconozco, Señor, mi posición de sacerdote en esta familia que me ha entregado. Y los varones toman su posición y dicen, Señor, yo declaro mi mujer, la sanidad en el nombre de Jesucristo. Hombres que pueden traer los milagros que ya están diseñados para traer los milagros del cielo a la tierra. Díganlo conmigo, traer los milagros del cielo a la tierra. Estamos diseñados, repítelos otra vez, estamos diseñados para traer los milagros del cielo a la tierra y verlos con nuestros ojos en el nombre de Jesús para la gloria del Padre. Amén. Un aplauso al Señor. Isaías 9, sí, otra vez lo vuelve a mencionar. Dice, porque un niño nos he nacido, hijo nos he dado, y el principado sobre sus hombro, y se llamará su nombre, vamos, diga, tiene cuatro nombres, dígalo, cuatro pares de nombres, dígalo. Vamos, Jesús, cuatro pares de nombres, lo está anunciando Isaías. Cuatro pares de nombres, escúchelo. Admirable consejero, dígalo conmigo, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Cuatro nombres poderosos, escuchen esto. Admirable consejero, no hay otro consejero mayor que Jesús. Jesús, cuando tú le entregas tu vida a Jesús, sabes de que tienes un consolador. Jesús lo dijo, bueno, físicamente, él cuando estuvo en esta tierra, no podía estar con todos al mismo tiempo. Pero el día que partió a los cielos, dijo, les enviaré a otro consolador, que ese sí va a estar con ustedes, a donde ustedes vayan, ahí está el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que te consuela. En cualquier situación, así lo veas, ya perdido la situación, Dios te dice, hay esperanza. Y mientras tú alabes al Señor, mi espíritu se moverá en medio de la manza de su pueblo. No me creyeron por acá, vamos a ver a qué se me entiende. Mientras tú le alabes al Señor, mientras tengas fuerza de alabar al Señor, mientras tú sigas adorando a Dios, mientras sigas creyendo que el Señor rompe cadenas y se empiega y comienza a morir en medio de la crisis. Aún con la voz que ahora está, aún con la voz que ya no te da. Y tú dices, grande Señor, y quieres sacar una nota y no puedes. Y tú dices, por lo que estás pasando, y tú quieres el trato y dices, cuán grande eres, cuán grande eres, Señor. Aún así, si no entonas, porque Dios no está escuchando qué tan afinado estés en tus voces. No está escuchando al Señor qué tan afinado estés, ni cuánto sepas de notas, sino que lo que está viendo es tu corazón dispuesto a seguir adorando. Y mientras tú le adores y tú digas, Señor, yo creo, yo creo, Señor, que todo esto va a pasar, que mi prueba tiene fecha de inicio, pero también tiene una fecha de caducidad. Y que mientras tanto, tú me vas moldeando, Señor, como ese barrio en tus manos. Amén. Entonces, tú alabas, ¿sabes cómo se alaba? Dando gracias a Dios, exaltando su nombre, diciendo, Señor, aquí deposito en ti todo lo que yo soy. Eso es una alabanza al Señor, porque estás exaltando su nombre, estás diciendo que tu confianza está en Él. Y mientras tú lo alabas, tú vas viendo cómo se va viviendo, cómo se va materializando ese milagro, esa respuesta de Dios a tu vida. Porque el Señor responde a tu oración. El Señor ha dicho para esta casa que mandaría, ¿qué? Sus oídos atentos para escuchar cada oración que le vemos en este lugar. Porque Él ha decidido poner su nombre sobre esta casa. Y que no nos olvidará, sino que tendrá memoria de nosotros y misericordia para responder cada oración que salga de este lugar. Amén. Amén. Dele gloria al Señor. Dele gloria. El nacimiento de Jesús, amada Iglesia, es el cumplimiento de la profecía más importante que Dios le haya dado a la humanidad. El nacimiento de Jesús. Que pastora, no fue en diciembre que nació, sí, en el mes que haya sido. Se dice eso porque la palabra nos dice que los pastores estaban en vigilia cuidando las ovejas y en diciembre nadie sale a cuidar ovejas por la noche y por el frío que hay en Jerusalén. Entonces, estamos claros. Estamos claros que no fue en diciembre. Pero gracias a Dios que hay una fecha en el año en el que podemos celebrar el mayor acontecimiento que ha ocurrido para toda la humanidad. que Dios se despojó a sí mismo de toda su gloria y tomó forma de hombre. Viniendo a través de una virgen como lo profetizó el profeta Isaías. Y de esa forma, esa promesa tan esperada por ese pueblo llegaron a verlo. Imagínense ustedes que la mujer estéril, la esterilidad en ese tiempo se consideraba una maldición. Porque cada vez que una muchacha quedaba embarazada, todo el pueblo estaba. Mira, Floranita que va embarazada. Sí. ¿Y será que ella es la que va a traer al Mesías? ¿Será que va a nacer el Mesías de ellos? Así eran las expectativas de ellos. Entonces, claro, en la que estaba era estéril, casada y estéril, que no podía. Entonces, eso es una maldición no considerado porque no tiene oportunidad de traer al Mesías a esta tierra. Entonces, quedaba descalificada completamente del círculo de las posibilidades de traer a Jesús en su diente. Entonces, cuando quedaba la muchacha embarazada, todo el mundo estaba en la expectativa. ¿Vendrá ahí el Mesías? ¿Será el Mesías? ¿Será el Mesías? ¿Será el Mesías esperado? ¿Esa era la expectativa de ese pueblo? ¿Qué tú estás esperando, amada iglesia, del Señor, de esa palabra que Dios te ha dado para tu vida? ¿Qué es lo que tú estás esperando? La pregunta es ¿Qué es lo que estás esperando de Dios? No podemos andar por ahí, amanecer cada día a ver lo que salga, lo que salga, lo que pase, no importa lo que salga, no. Tenemos que estar expectantes y decir, Señor, si ayer no recibí un ladro, hoy lo recibo, Señor. Si ayer, Padre, la sanidad no vino, completo mi cuervo, mañana sí, Señor. Oh, Padre, hoy yo me estoy despertando, Padre, poniendo mi confianza en ti encomendando mi camino a ti, Señor, porque tú harás y dejar que Dios sea Dios en nuestras vidas y creer cada día de que hay un nacimiento, hay algo, nace el momento que tú te despiertas, nace la esperanza, nace la oportunidad de ver la palabra de Dios cumplir a tu vida porque así como el pueblo de Israel esperó miles de años que se cumpliera la promesa, el Señor te dice falta poco para que tú lo veas, para que veas esa promesa cumplida, esa promesa la veas con tus humos y alabes al Señor con todo. Amén. Dele gloria, el Señor debe gloria. Moisés había escrito la ley en piedra, pero ahora le tocaba a Dios escribir la ley en los corazones de cada uno de nosotros. Tócate tu corazón, tócate ahí el corazón. Ahí está escrito, ahí está escrito la ley de Dios para tu vida, ahí en tu corazón. Tú ya sabes que está bien y que está mal, tú ya lo sabes porque eres templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va diciendo que no está bien y que sí está bien. el Espíritu de Dios te dice cuando es tiempo que comenzará a dar fruto de todo lo que hemos tenido como intelectualismo. En algún momento tiene que bajar nuestro espíritu porque muchas veces conocemos muchas palabras pero no llegamos acá entonces no podemos dar luz, no damos a luz y decimos Señor y el llamado se le va a llamar a la gente por encima porque todo lo que creemos consideramos creer de la palabra está aquí todavía y este día a Madre Iglesia te dimos a decir junto conmigo enséñame Espíritu Santo a dar a luz ver alrededor Señor que tú te estás moviendo a mi favor dar luz Señor que no sea un Dios al que entendemos con la razón sino que sea un Dios que se manifieste en nuestra vida todos los días que hoy se manifieste en sanidad mañana se manifieste en provisión el otro día se manifieste en liberación que el Señor tenga misericordia de nosotros y se manifieste todos los días y que cada día haya un nacimiento de su palabra en cada uno de nosotros no podemos andar por la vida y a ver que sale hoy Señor a ver que aparece no tenemos que caminar con propósito y decir estar expectante y decir Señor uy Padre hermano ¿quién le haré del Evangelio de Cristo Señor ¿cuál es el enfermo Padre donde voy a extender mis manos para que salen y declararlos salen en el nombre de Jesús? tenemos que caminar expectante decir a dónde a dónde Señor está una persona que está afligida dónde estará un joven que ahora mismo se está inflando la pena de droga quiero hablarle del amor de Dios en su vida para que sea libre totalmente en el nombre de Jesucristo tenemos que estar expectante cada día y ver qué es lo que vamos a hacer qué nacimiento va a provocar el Espíritu Santo en nuestro andar pero si estamos expectantes pero si tú estás ahí como que a ver qué pasa qué sale no mi hermano vamos a caminar en el propósito y en el llamado amén amén lo dice conmigo amén amén donde la promesa del Mesías donde el Dios del Antiguo Testamento toma forma en el vientre de una mujer y da luz y les ha avisado a los pastores en Lúcaro 8 si me acompañan por favor Lúcaro 8 dice los pastores en aquella región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño y un ángel del Señor se les presentó diga conmigo se les presentó se les presentó ante ellos y la gloria del Señor los rodeó de resplandor qué experiencia ¿verdad? qué tremenda experiencia y temieron con gran temor a cualquiera ¿cierto? a cualquier manera que aparezca que un ángel y no y todos no lo rodea a luz de la gloria de Dios entre temores ¿así? y eso fue lo que sucedió en ese momento ellos no estaban esperando eso fue una visitación de Dios para dar un anuncio que finalmente el Dios que habían escuchado podían ir a un lugar y verlo con sus ojos escuchen esto y le dice pero el ángel le dijo no temas diga conmigo no temas vuelvo a decir no temas díselo el que está a tu lado no temas no temas el milagro viene la respuesta de Dios viene no temas vamos no temas que quede eso en el corazón no temas que Dios está cuidado de ti no temas entonces le dice no temas porque aquí que le doy buenas noticias diga conmigo buenas noticias son buenas noticias de gran gozo que será para todo el pueblo dígaselo a alguien las noticias que trae el Señor son buenas para mí y para ti dígaselo son de gran gozo noticias buenas para ti y para mí díselo porque está diciendo aquí que es para todo el pueblo buenas noticias de gran gozo sacuda al que esté a tu lado y dile no te duerma son buenas noticias de gran gozo entonces no dimos porque aquí les doy buenas noticias de gran gozo que serán para todo el pueblo que hoy diga conmigo hoy hoy en la ciudad de David les ha nacido un salvador amén miles de años esperando y llegó el día que Dios se los anuncia y tú y tú estás hoy aquí porque Dios está anunciando a tu vida que hay buenas noticias para ti amén si lo creyeron dos o tres el Señor hoy que trae este lugar porque hay buenas noticias para ti les ha nacido un salvador que es Cristo el Señor y esto les servirá de señal hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un proceder de repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales no estaban solos había una multitud que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad gloria a Dios en ese lugar amada iglesia cuando tú estás orando clamando al Señor Señor quiero ver cumplido la palabra Padre que me diste Señor cuando voy a ver cambios en mi vida un corazón transformado cuando caminaré en el llamado Señor cuando será que esa sanidad cuando Señor ese juicio se cae de una vez por todas Señor cuando escucharé al juez decir que se desestimó el caso ¿cuándo será que voy a volver a ver a mi esposo que vuelve a casa? ¿cuándo será Señor que voy a tener esa casa propia? ¿cuándo Padre que ya no van a volver a ver problemas en mi casa Señor? y tú estás ahí a solas con el Señor clamando ahí Dios está escuchando y tú no te das cuenta amada iglesia que hay millares de ángeles en las huestes celestiales alabando a Dios porque hay uno en la tierra está un hombre de rodillas está una mujer de rodillas creyendo en el poder de Dios que puede convertirlo imposible en posible que le cree al Dios que todas las cosas son hechas en su nombre cuando tú estás ahí clamando al Señor y creyendo tú no lo ves con tus ojos pero hay multitudes de ángeles dando gloria a Dios porque en la tierra hay alguien que le está creyendo hay alguien que dice Señor yo veré Padre veré el cumplimiento de tu palabra en mi vida escucharé Señor ese juez decir dismiss Padre ese juicio que me tiene votado votada ahí Señor voy a escuchar Padre vende esa casa que estoy esperando para vivir con mi familia vendrá la respuesta tuya Señor amado miraré a mis hijos convertidos entregándose completamente su corazón a ti oh Padre estoy creyendo que el Ministerio Internacional de Esperanza gloria Señor hará de este hoste Padre un Belén donde nace Señor donde nace la humildad de sus corazones Padre el Cristo que estamos Padre esperando que la gente se entregue completamente arrepintiéndose de sus pecados porque queremos ver eso queremos ver a la gente que Dios nos use a todo como instrumento de libertad para todo este pueblo todo este junte y sus alrededores y lo digo allá en las cámaras le digo para aquella gente que nos están acompañando también aquí estarás adorando al Señor aquí en este momento Dios te está librando de ataduras ataduras de pecado y de vicios ataduras de pecados y vicios de los cuales no te permiten adorar al Señor porque eres conocedor de la palabra eres conocedor del amor de Dios y aún así volviste de donde Dios te sacó pero el Señor te dice eres libre en el nombre de Jesús libre en el nombre de Cristo el nacimiento de Jesús es el cumplimiento de la profecía más importante amén estamos de acuerdo con eso verdad y que Moisés había escrito le decía Moisés había escrito la ley para el pueblo en piedra pero ahora el Señor la ha escrito en nuestros corazones ahí está escrito y la gracia de Dios te muere y el nacimiento de Jesús lo que es vean esto el nacimiento de Jesús no solamente es el cumplimiento de la promesa de la promesa del Padre la promesa de Dios al pueblo de Israel del pasado sino que con el nacimiento de Jesús se abre un camino para un nuevo cielo y una nueva tierra amén porque todo lo que estamos viviendo ahora es transitorio vamos para ese cielo nuevo vamos para esa tierra nueva y que es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia todos los días creer en el Señor que nos vamos aproximando ese cielo a esa tierra nueva y que Dios nos usará como ese instrumento de libertad para los que no conocen al Señor amén diga conmigo el Espíritu Santo está conmigo y me dirige a toda libertad a toda libertad ustedes saben que si Jesús no nace entonces no hubiese esa apertura al reino de Dios tenemos acceso al reino de Dios porque después obviamente cuando él desarrolla su ministerio y entrega su vida en la cruz y resucita ahí se abre completamente lo que es el reino de Dios para todos amada iglesia póngase en el pie vamos a dar gracias al Señor vamos a alegrar nuestro corazón dilo conmigo vamos a alegrar